Con motivo de la celebración, de la celebración de la mujer, Azocol Flores reitera su compromiso con la equidad de género en la que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahora en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente los que tienen que ver con educación, vivienda y comunidades. Las mujeres son esenciales en el desarrollo de la floricultura, tanto de las labores operativas hasta las labores gerenciales. Hoy muchas mujeres lideran cultivos y empresas de flores. Por eso, desde Azocol Flores seguiremos trabajando por el bienestar y la equidad de las mujeres en la floricultura colombiana. Mi nombre es Elisa Ciomara Torres Tuirán, rectora de la institución educativa Consejo Municipal de la CEJA Antioquia. Quiero aprovechar el espacio para dar los agradecimientos a Azocol Flores en cabeza del doctor Marco Aurelio Oza Ramírez, quien la semana pasada hizo entrega de 10 equipos portátiles para que nuestros estudiantes puedan acceder al conocimiento en esta contingencia que hemos tenido por COVID-19 y ese reto que tenemos de la virtualidad. ¿Qué le dijera a unas niñas si las tuviera frente a mí? Les dijera a mis niñas, y de hecho se los digo, que crean en ellas, que son inteligentes, que son capaces, que tienen derecho a tener sueños, a trabajar por los sueños. No es fácil, les va a costar sacrificio, pero siempre valdrá la pena. Todo esfuerzo por ser una mujer íntegra, una mujer valiente y una mujer que le aporta a una sociedad más justa y en paz. Cuéntenos, ¿qué nuevos logros ha obtenido gracias al uso de la bicicleta? Poder compartir más con mi familia, poder hacer ejercicio, ahorrarme el dinero del transporte. ¿Por qué considera valioso trabajar en el sector floricultor? Porque podemos dar a conocer los productos que produce Colombia. Si frente a usted tuviera una mujer indecisa por ser parte del sector, ¿qué mensaje le daría sobre los beneficios de cultivar con orgullo las flores de Colombia? Que mostremos lo que verdad es Colombia y que el mundo se dé cuenta de lo que podemos producir. Quiero darle un agradecimiento a Socos Flores, PAD Colombia, por darme la oportunidad de tener mi nueva bicicleta. Muchas gracias. Llevo 20 años trabajando en la Socos Flores. Me gusta trabajar en el sector, básicamente porque es un sector que inspira muchos sentimientos. Las flores son alimento para el alma. Como mujer, permitirme ser yo, sin ninguna restricción, sin ningún miramiento por el hecho de ser mujer. A Socos Flores es de esos sitios a los cuales tú llegas y te hacen sentir que perteneces a una gran familia. Soy mujer, soy poderosa. Soy mujer, soy luchadora. Soy mujer, soy emprendedora. Soy mujer, soy valiente. Somos mujeres. Somos equipo. Me gusta trabajar en el sector floricultor porque es un sector que apasiona desde el primer momento por su gente y por los colores de las flores. Asumir el rol que tengo en la actualidad fue inicialmente un desafío que se ha ido facilitando con los años y a la vez me ha permitido desarrollar mi carrera profesional. Respecto a mi estilo de liderazgo, considero que es un estilo de liderazgo participativo. Me gusta escuchar a mi equipo de trabajo y con la información que me brindan es que tomo las decisiones. El sector floricultor no solo me ha permitido desarrollar mi carrera profesional, sino también desarrollarme en un ámbito personal. Me ha permitido conocer muchas personas de diferentes roles, personal operativo, personal administrativo, proveedores, clientes, entre ellos mujeres maravillosas, líderes y exitosas en este gran sector. Soy mujer, soy líder. Somos mujeres trabajadoras, somos mujeres poderosas. Soy mujer, soy luchadora. Las mujeres somos guerreras, somos mujeres poderosas. Las mujeres somos trabajadoras, emprendedoras, somos mujeres poderosas. Las mujeres. Gracias por ver el video.